Horóscopo de Piscis para hoy, 1 de agosto. Hoy vas a dedicar mucho más tiempo y cuidados a tu salud, te verás fenomenal. Si das largos paseos Piscis, mejorarás la circulación y la resistencia muscular, si optas por darte un masaje notarás enseguida los beneficios de la relajación. Todo lo que sea dedicarte un poco de tiempo te aportará una mejoría notable. Deberías lanzarte más en el terreno del amor, ganarías más, arriesgate y déjate llevar por la imaginación, propon algo diferente. No sabrás cómo reaccionar ante las nuevas exigencias de tu pareja, ten prudencia pueden surgir problemas inesperados que te amarguen el día. Pronto tu economía irá bastante bien, pero mientras tanto, procura no gastar mucho. Las posibilidades de encontrar un trabajo nuevo están alrededor tuyo, con alguien del signo Tauro podrías llevarte una grata sorpresa en forma de oferta que aceptarás con gusto. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.